Música Como andan amigos, un saludo para todos Vean aquí andamos en este lugar tan hermoso Muy bonito Ahí está Un lugar muy bonito Uno de mis favoritos para venir A corretear las huilotitas Dije bien temprano porque Acá salen temprano las huilotas Aquí pasan temprano, ya en la tarde, tarde ya no hay Entonces yo tarde Un poco temprano para ver que pasa Mira, ahí está la escopeta Ahí están las balas Voy a estar usando a las Fedro Número 6 Steel Shot Acuérdense amigos que son Tienen que ser Este, no tienen que ser de plomo Es lo que requiere la ley Así que aquí andamos un rato A ver como nos va Siempre que vengo acá Agarro mis 4, mis 5 Con esas me conformo No Con esas suficientes Así es que Saludos para todos Un saludo muy especial a Joel Aquino también Don Waldo que siempre ve los videos Panchito Jorge Y todos los amigos cazadores Y a la próxima semana se abre el venado Amigos Andamos con todo Andamos emocionados Así es que deseanos suerte Y lo que logremos mirar O captar aquí Ahí se lo vamos a poner en el video Está temprano Hasta se puede acercar por aquí Un coyote o algo Así es que Aquí estaremos un poco Camuflajados A ver que Que aparece Todavía es temprano Ahorita las huilotas Están descansando Ya En un rato más Se van a empezar a mover Saludos Y Seguimos amigos La primera amigos Allá van otras dos Allá están En aquel rato tan Vamos a ir a buscarla Esta Ahí la veo Aquí está Mira a ver si Olen At Flying L.. Ahí Ya Ni Lo Ah Ah Gracias por ver el video 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 No le pude pegar Le tiré Al matocho Porque sabía que No puedo creer Que chulada Y aquí viene lo bueno Para encontrar Y aquí está Vean Pero esta hora Y aquí está Bien emocionante La cacería Y aquí está 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 Que no le pude Que no le pude pegar Y aquí está Y aquí está Y aquí está Tumbe una Ahí está en la esquina de esa A donde va la otra Ya la miré, vamos a ver y la encuentro Aquí va a estar buena para encontrarla Primero de Dios la encontramos porque Hasta aquí la vi que se descolgó Vamos a ver Así que va a estar bueno para encontrarla Mira que se descolgó aquí A veces es mejor que se queden a veces Medias lastimadas cuando las tiras porque se mueven y es más fácil de encontrarla Así como esta que cayó aquí va a estar súper difícil Bueno, le voy a una buscadita más y la encuentro Y vean Ahí está Y saben por qué la encontré Porque sí Sí se movió Ahí está Ojalá que haya salido en En cámara para que vean como la tumbé Vamos a ir a buscar la otra que se fue al árbol Seis amigos Llevamos seis Seis Chúار Chú. Chú, chú. No, no, no. No, no, no. Ok, de la que otra. Tres, seis, siete. Siete palomitas pueden ver. Y ahí está la mera matona. A ver si logramos tumbar a que sean las dos más. Tres, seis, siete. Chulada. Vamos a seguir, amigos. Chulada. 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 Ahí está. Cayó amigos, cayó Ahí está Conejo creo que era Vamos a ver qué es lo que corre aquí Una ardilla Esas ardillas de montaña las pueden matar Todo el año Bueno Ocho amigos Digamos ocho A ver qué tal Pienso estar aquí quizás una Media hora más para que no nos agarre el tráfico Pero llevamos ocho Chulada de día Gracias A papito Dios Que nos da estos animalitos tan religiosos Para hacerlos En tomatillo y chilito milpero Dice don Ubaldo Ahí va ¿Qué andamos don Ubaldo? ¿Qué andamos? Chulada ¿Lista? Ahí está Vean Dos Cuatro Seis Siete Ocho Chulada Se puso bastante calmado No sé por qué será Ya tiene como unos Veinte Treinta minutos Que no se acerca ni una Bueno Vamos a esperar un rato más Y este Pues ya tenemos Ya tenemos Ocho Palomas Huilotas Más que suficiente Vamos a esperar Unos treinta Minutos Amigos Y Si pudiera tumbar unas dos más Sería Mucho mejor Pero Me conformo también con las que tengo Y acuérdense que la temporada de septiembre es del primero de septiembre Al Quince de septiembre Y luego se vuelve a abrir creo que es Si no es octubre es noviembre se vuelve a abrir otra vez ya generalmente Pero pues Como que la que es más emocionante es la de septiembre Todos la están esperando así es que Recuerden el quince se cierra así es que Si el quince de septiembre ya no tienes chanza Ya no vayas porque Ya es ilegal cazarlas así es que Un ratito más amigos y Ahí nos vamos A seguir viendo Bueno amigos aquí Me despido de este video Pueden ver ahí están Cayeron ocho Tuve muchas oportunidades pero está bien difícil así es que Muy contento con ocho Huilotitas así es que Vamos a ir a echarnos un Un doresito Y este Y saludos para todos amigos Y ahí le vamos a poner el poquito Video que pudimos grabar así es que Aún es temprano todavía Pero También el tráfico se pone pesado así es que Nos vamos a retirar de acá Amigos y nos Miramos en la próxima Muchos Saludos para todos